ADE es un grado muy generalista donde los primeros años son asignaturas más generales para entrarte dentro del mundo económico empresarial y a medida que van avanzando los años van siendo asignaturas más específicas para cuando acabéis ya la carrera puedas escoger tu camino hacia el máster o el mundo laboral siempre me ha gustado mucho el mundo económico empresarial y este grado cumplía con todas mis expectativas tanto laborales como personales y realmente es un grado que abre tanto las puertas que tenía muchísimas posibilidades para ir a trabajar tanto a un sitio como a otro Lo que destacaría de este grado son que las prácticas son obligatorias para el 100% de los estudiantes aquí en IQS y también que las empresas que están dentro de la cartera de empresas de aquí de IQS donde podemos hacer las prácticas son de mucho prestigio por otro lado también la cercanía de que tenemos con los profesores gracias a que las clases son muy reducidas y también por último la importancia de los idiomas aquí en este grado que IQS nos permite acabar el cuarto de carrera haciéndolo todo en inglés la internacionalización de aquí del grado de ADN IQS es muy atractiva también porque tanto a nivel de idiomas como a nivel de destinaciones de Erasmus te permite salir fuera trabajar fuera y hacer las prácticas fuera y realmente ir a trabajar cuando acabes la carrera fuera